Ya entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Los emprendedores deben capacitarse, conocer, indagar y así plantear estrategias que los lleve al mercado internacional. ¡Veámoslo! La llegada del TLC implica una transformación productiva del país. Y esa transformación productiva del país tiene que tener una reconversión laboral y de formación para el trabajo. En el SENA nos estamos preparando mediante la formación para el trabajo en los nuevos enfoques que traerá el TLC. Básicamente las unidades de emprendimiento se están preparando en los nuevos sectores productivos que van a tener dinámica con el TLC. A los emprendedores les vamos a dar asesoría y asistencia técnica en esos nuevos enfoques del sector productivo. Con la llegada del TLC se va a producir generación de empresas en el país, formalización empresarial, generación de empleo. Y si se da formalización empresarial, desarrollo empresarial, generación de empleo, pues estamos hablando de productividad y competitividad. ¡Gracias!